Tienen ahí ya en este chocolates con forma de falo Y para todos los gustos, blanco y negro Chocoamor Estamos probando el mejor chocolate de Bariloche Así que vamos a ver quién se lleva el premio Bueno, vamos a ir a bajar todo el chocolate Con un poco de líquido Y ahí vamos a ver las calificaciones finales Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Teníamos pensado el día de hoy salir a pedalear Hacia el bolsón Ya comenzar nuestro viaje trasladándonos Hacia otras ciudades Pero el clima nos apabulló Y decidimos quedarnos un día más O quizás un par de días más en Bariloche Estamos acá con Carla ¿Cómo andás, Carla? De nuevo Excelente, con frío Con frío Y dijimos, vamos a salir a recorrer un poco el centro Nos fuimos ahí a caminar por una feria artesanal Pero teníamos ganas de calmar Este frío tan intenso que está haciendo Probando unos ricos chocolates Vamos a recorrer la calle principal de Bariloche Que es la calle Mitre Que antes de comenzar Quiero hacer un agradecimiento A este local de acá Que está en Mitre 11 Que el otro día necesitaba un piringundín Para conectar la cámara Les voy a mostrar lo que necesitaba Y no lo encontré en ninguna parte Mar del Plata, Bahía Blanca, Buenos Aires De todo el lado empecé a preguntar Y acá lo tenía Y le digo al señor Bueno, decime cuánto es Lo saca ahí de un cajón, del fondo Y dice, ya no te puedo cobrar Yo a veces lo uso como repuesto Te lo regalo Y digo, loco Si vienen a Bariloche Mitre 11, la mejor casa de fotografía Señor Lo amo Y bueno, estamos en esta calle Mitre Que es donde están La mayoría de los locales Que venden el chocolate Ustedes se preguntarán ¿Por qué el chocolate en Bariloche? ¿Acaso crece cacao por esta zona? Pues no Sino que la inmigración suiza Trajo consigo Tampoco crece cacao en Suiza Pero tienen como tradición La elaboración de chocolate Y trajeron consigo Esas técnicas de elaboración de chocolate Y esencialmente acá Tienen lo que es El chocolate en rama Así que Vamos a ir a degustar Un poco de esta Delicia Ni ensayado estaba ¿Ya entras a ese lugar? Ya no, no Se siente el olor a chocolate Ah, es como volver a vivir Ay, no, no Mirá, es un shopping de chocolate Estamos en Rapanui Que es una de las chocolaterías más famosas Y acá atrás nuestro Hay una pista de patinaje sobre hielo Pero que está en reparación hasta el invierno ¿Puedes creerlo? Llegamos tarde Llegamos tarde o temprano Bueno, hemos pedido Estos chocolates que vienen en Rapanui Vienen con toda esta presentación Cuesta unos buenos mangos Así que ponen cafecitos Para financiar esto De hecho, acá pedí tres barritas Y creo que fue el error Porque me gasté mil pesos Está 5.700 pesos El kilo de chocolate Lo cual es una fortuna Acá yo pedí Chocolate blanco Chocolate negro Y este que es Chocolate blanco La han bañado en negro Me zarpé Vamos a hacer la comparativa Entre todo Con el chocolate negro Porque si no Nos vamos a ir mucho de presupuesto Y de calorías Así que bueno Vamos a empezar probando el negro Así no hay Como viste cuando lo toman vino Que si no están como afectados Están como Tiene un nombre Si lo saben Díganmelo ahí Uy, se rompe claro Sí, sí, se rompe Se rompe Bueno, este es el clásico Chocolate en rama Barilochense Carla Están casi en partes iguales Mirá, se van como casi Sí, sí, sí Ahí se van cayendo Mis 1019 pesos A la 1, a las 12, a las 3 Creo que de a poquito A ver, para abrir Un mordillito Se van ramificando En la boca eso Tiene gusto A chocolate Excelente No sé Varias veces he probado Esos chocolates Marca Suiza Los Lind Re cheto lo que digo Tiene como ese gusto Gusto a Me deshago en tu boca Dejo este sabor Por todo el día Sí Me baila el cacao En mis papilas gustativas No comamos estos dos Los vamos a guardar Para otro día Así vamos probando los otros Y no afectamos Al testing Estos dos nos quedan De Nada, de yapa Los podría sortear Pero no se van a gastar Los sortearía No van a llegar No van a llegar Salimos de Rapa Nui Y nos vamos enfrente A la del turista Están todas como acá Concentradas Qué chiflete Muero de frío Se me huele la peluca Mirá esto Estoy realmente sorprendida De el chocolate Aireado que parece Como un pan de chocolate No y además La variedad Porque mirá Claro, no solamente El chocolate en rama En todas Sí, sí, sí Hay mucha variedad Usa Acá no te venden Por el tipo de chocolate Sino que te lo venden Por pesos Rapa Nui Estaba 5.700 Acá está 5.500 La barrita Una sola Nos costó 300 pesos No, en serio Es corta Y me dijo que es la más grande Mirá lo que es esto No, aparte Claro, a diferencia del otro Es una barrita Más cortita Pero más gruesita Claro, más ancha Lo que sí ya cambia El merchandising Y donde estamos sentados En un banco Y no tiene lugar para probar O sea Nosotros estamos en un banco Y no te dejan pasar ahí atrás Porque es propio de la cafetería En el otro tenía como Un chocolatódromo Donde puedas consumir todos los productos Todos venden como Chocolate Helados Y esas cosas Entonces Vos los podés consumir ahí Al paso Y en el de Rapa Nui Estaba bastante bien puesto En este Sí, además No teníamos Que nos atienda Pártelo Ay, está re duro Ahí está No se desintegra Podrías abrir El programa de Sofovich Con la manzana Yo voy con la prueba Uy, tardás mucho Acá está No, lo estoy procesando No está mal O sea El haber probado el otro Ya me sugestiona un poco Alguien viene en Buenos Aires Y me regala un chocolate de esto Y digo Loco, está buenísimo Pero después de haber probado el otro Ya como que tengo el preconcepto Y digo No sé si está tan bueno Claro O sea Está buenísimo Pero comparado con el otro Está mucho mejor el otro Casi como irte al Caribe Y después a la Bristol, ¿no? No, al revés Primero ir a la playa Valencia Y después al Caribe No se te desintegra en la boca Como el otro Es como una masatura Y va a decir O sea, se ve que es algo muy común Porque iba a decir exactamente lo mismo Y no se te queda ese sabor A chocolate Lindt A chocolate suizo En la boca No, el otro como que va No sé Perlas cayendo en tu boca No sé Es ir por autopista Y ir por colectora Es como que no me dan ganas De irlo comiendo del campo Y lo otro No, a mí sí A mí sí O sea, no es un mal chocolate O sea, está bueno Está bueno Pero comparado con el otro Cabe aclarar que no estamos financiados por ninguna chocolatería Acá vamos a terminar rodando Menos mal que No esforzamos Fuimos a pedalear el zorro catedral en bici Que si no Ya lo comería con mucha culpa Es bueno para el cerebro el chocolate ¿Sabías? ¿En serio? No me vas a decir por qué Pero es afrodisíaco también el chocolate Opa Vamos a ir a buscar la Tercer Chocolatería ¿Cómo se dice en chino chocolate? Chaukali Chaukali Estaba pensando y digo No me vas a matar con una palabra que no sé más La sabía Vamos a la tercera que es Mamushka Nos regalaron la barrita de chocolate Como le dijimos es para probar Qué sé yo Es que no chicos yo no se las puedo cobrar Y encima Cuando Claro Cuando antes de ordenarnos a este chico Les convido un bomboncito a cada uno Ya la atención de Mamushka Sobresale a la atención de todas las demás Absolutamente Y está lleno de gente El local es chiquito Pero está lleno de gente Y tiene música Así me siento como Mi pobre angelito en navidad ¿Viste? Es lo primero que noté la música Es como que tiene esa onda Que estamos en invierno Música así que te levanta No porque nos hayan regalado el choco No, no Pero ahora vamos a ir a hacer objetivos con Prueba Y son como más chiquititos estos Contra partió Sí, sí Son como para querer convidar en la oficina A chocolate Si no querés comprar mucho peso Comprá estos chiquititos Y vas quedando bien con todo Mandamos así Manotazo Claro, no sé si así Es que lo partiste Deciste que no todo Ahí tiene Bueno Como más gusto café a cacao Más fuerte Sí, es un chocolate Aparte dicen que estaba premiado En un pozo Como un café con leche y chocolate Como una especie de capuchino Hecho barrita Exacto Así en tu sitio No tiene ese gusto a chocolate suizo Como conseguimos en Rapa Nui Pero creo que está mejor Que el del turista Y ya que estamos Vamos a probar el bomboncito Pensaba que era dulce de leche Pero es un relleno De mousse con café Tipo Nutella Como un Nutella Y si bien acá en Mambushka No pagamos el chocolate El kilo está 5.700 A la par que lo que está en Rapa Nui Más o menos están ahí 5.000 y pico En casi todos lados 25 dólares el kilo No inviertan en oro Inviertan en chocolate Bueno fuimos a uno Así en un localcito En una esquina Se llama El Arrayam No tiene Para comer ahí ni nada El precio estaba 4.800 Más barato que en los otros Más barato Sí Bueno vamos Vamos Todavía me cuesta Querer el chocolate Todavía no siendo el chocolate No sé vos Me vas a acordar mucho Al sabor del turista Como que hay un genérico Del chocolate en Rama Cada vez con este chocolate De regalo Quedás bien Ahora No es deslumbrante Tienen ahí ya en este Chocolate con forma de falo Y para todos los gustos Blanco y negro Choco amor Estamos probando El mejor chocolate bariloche Así que Vamos a ver Quien se lleva el premio Nosotros somos una empresa Bastante Como grande Nosotros tenemos nuestra propia fábrica acá Y nada Como ven tenemos variedad De todos los gustos Todos los sabores y colores Para que puedan disfrutar La diversidad del gusto Sí Sí ¿Cuánto sería? 180 Ahora el precio por kilo De este último Muy barato El más barato 3.800 pesos el kilo Nos atendieron muy bien Nos convidaron también chocolate Antes de pedir De cortesía Y bueno Tenemos que probarla también En la calle Vamos a apoyar la cámara En este lugar Así que hacemos la prueba De dorapa A ver Proba Dame acá Para agarrar Que te quedó Está intermedio Al principio lo probás Y decís Parece estándar Y después va mejorando En el paladar Pero también puede ser Que ya comimos mucho Y está saturado el paladar ¿Entendés? Por ahí puede pasar eso No, no O sea Es como una sobresaturación De sabores Y no es lo mismo Haber probado esto de inicio Que O no Tendríamos que ir a bajar Esto No sé si con un té O con una birra O las dos Bueno Vamos a ir a bajar Todo el chocolate Con un poco de líquido Y ahí vamos a ver Las calificaciones finales Vamos a hacer la entrega De notas La tierra del chocolate La tierra del chocolate Y acá debajo Del techo huarecedor De la Secretaría Municipal De Turismo de Bariloche En pleno centro cívico De la ciudad Vamos a hacer Nuestra conclusión Nuestra evaluación Nuestro veredicto Sobre el mejor chocolate De esta ciudad Al menos de los que fuimos Encontrando Quizás alguien diga No Te faltó ir A la chocolatería Tal que está en tal lado Bueno Pónganlo en los comentarios Y la próxima iremos Vamos a tomarnos unos mates Para entrar un poquito en calor Y para poder bajar Estos chocolates Que Nos hemos comido Como medio kilo Entre los dos Fácil No dejan de ser chocolates La de la fábrica de chocolate La tercera De menor a mejor Creo que fue La de El turista Sí Coincidimos La tensión fue Bastante No había tensión Y no había tensión Fue como media A media Para Está bien En el otro Eran como locales de 20 Y no tenías para probar Pero dentro Los que tenías para probar Tampoco era muy cómodo El lugar No te habilitaban Entrar a la confitería Fue como Medio así Un gusto Sí Estándar Por así decirlo Y la primera La mejor de todas Está difícil Porque Mamushka Tuvo una tensión Que fue formidable Y el chocolate Estaba muy bueno La ambientación La música Todo Y en Rapa Nui Tenías O sea Si vamos a evaluar El chocolate De manera Vamos a decir Objetiva Y sin contar la tensión Creo que el premio Está para Rapa Nui Ese chocolate Sin duda alguna Te entra por todos los sentidos Creo que En atención Lo primero fue Mamushka Y después La fábrica de chocolates Y después Arrayanes Rapa Nui Tenía una tensión Más estándar Estaba lleno de gente Que se yo Y en el turista La tensión pésima Y en el gusto El chocolate Rapa Nui Es un chocolate suizo O sea No hace falta ir a Suiza Para probar un chocolate Como el de Rapa Nui Sí Un gusto Pero premium Europa Europa Así que bueno De esta manera En este video De Delicatenses Hago pocos videos De comida Y por ahí tendría que hacer más No sé Así que Nos vamos a ver En el próximo capítulo Esperemos que Ya recorriendo rumbo A El Bolsón Y más destinos De la Patagonia En nuestras bicicletas Y si no bueno Volviendo fracasados A Buenos Aires Sin haber hecho este viaje Pero eso no va a suceder Así que nos veremos La próxima Y más Y más ¡Suscríbete!